¿Qué es la identidad valenciana? ¿Qué es la identidad valenciana? ¿Qué es la identidad valenciana? Como presidente de Vox Valencia, los amigos de Alicante, ya sabéis, son unos pocos más de kilómetros y no es tan fácil que estén con nosotros, pero desde luego lo están todos juntos en los regnes de Valencia, que es lo que nos une dentro de España. ¿De acuerdo? ¿Quieres leerlo tú, Yannis? No, no leo, no leo. Bueno, pues lo leo yo y luego pasamos a la firma. Manifiesto de Vox por la identidad valenciana, conocido desde hoy como Manifiesto de Vilamarchal. Punto 1. Vox proponga que el reino de Valencia es una región histórica de España, con una personalidad propia y una singularidad regional reconocida dentro del marco constitucional español. Punto 2. Vox defiende que las únicas banderas propias del pueblo valenciano son la bandera nacional de España, como enseña común de todos los españoles, formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas, y la real señera coronada, formada por cuatro varas rojas sobre fondo amarillo, coronadas sobre franja azul junto al asta. Punto 3. Vox defiende como símbolo propio del pueblo valenciano el himno regional valenciano, compuesto por el compositor José Calixto Serrano Simeón, con letra del poeta Maximiliano Toos, así como el himno nacional de España, el conocido tradicionalmente por Marcha Granadera o Marcha Real de España, como símbolo común de todos los españoles. Punto 4. Vox defiende que la lengua valenciana y la lengua castellana, común a todos los españoles, son las dos lenguas oficiales en el reino de Valencia, y defiende el derecho de todos los valencianos a conocerlas y a usarlas. Punto 5. Vox propone un sistema de libre elección de lengua vehicular en la enseñanza, de tal forma que los padres puedan elegir en qué lengua estudian sus hijos, el respeto al derecho de exención de la asignatura de lengua valenciana que contempla la ley para las comarcas castellanohablantes. Punto 6. Vox propone igualmente un bilingüismo completo en la administración, de tal forma que todos los ciudadanos puedan dirigirse libremente a la administración en cualquiera de las dos lenguas oficiales en el reino de Valencia. A tal efecto, Vox estima que toda la documentación oficial, tanto física, electrónica o digital, cartelería, callejero, topónimos y demás instancias de la administración, deben estar escritas en soporte bilingüe para garantizar plenamente la libertad de uso de las lenguas cooficiales. Punto 7. Vox defiende que el conocimiento de la lengua valenciana sea un mérito para acceder a la función pública y no un requisito indispensable, de tal forma que los ciudadanos no puedan sufrir ningún tipo de discriminación por este motivo. Punto 8. Vox defiende la singularidad e independencia del idioma valenciano y la oficialidad de la normativa de la Real Academia de Cultura Valenciana, conocida popularmente como Normas del Puig, para la normativización de la lengua valenciana. A tal efecto, Vox defiende la necesidad de actuar en este campo. Apartado A. Mediante la aprobación de una verdadera y efectiva ley de señas de identidad valencianas, que, entre otras medidas, establezca la oficialidad de los títulos de los RAC-PENAT y de la Real Academia de Cultura Valenciana, y la introducción del valenciano en el sistema educativo, las administraciones públicas y los medios de comunicación. Apartado 20. El establecimiento del marco sancionador necesario para proceder a la retirada de las subvenciones públicas a todas aquellas entidades privadas que propongen la catalanización y la despersonalización de la región valenciana. Apartado C. Se retirará totalmente la dotación presupuestaria a la Academia Valenciana de la Lengua... Perdón, no pone catalán. Y se suprimirá la remuneración de sus académicos. Apartado D. Abrir un debate público con el fin de generar el consenso político necesario para proceder a la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana que facilite la derogación de la Academia Valenciana de la Lengua, o, en su caso, la reforma legislativa que convierta la entidad en un verdadero ente normativo del valenciano, no en el actual ente prescriptivo catalanista que es. Punto 9. Vox defiende, con base en la creación de una legislación en materia de señas de identidad, la retirada de toda subvención o dotación económica pública a todas aquellas entidades, empresas, sindicatos o partidos políticos que utilicen una simbología distinta o que utilicen una denominación distinta para el reino de Valencia a la contemplada en el Estatuto de Autonomía. Esto se firma hoy en Miramarchan a 18 de noviembre de 2017. Gracias. 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 Gracias.